Soy cabros, esta es mi gente y mi ciudad No hay gran cosa alrededor, nada que puedas admirar Esta es mi escuela, mi comunidad, este es mi barrio San Luis Aunque no sean de alta sociedad, hay que vivir ¿Qué vas a hacer? Dejan ya, únanse, síganme, síganme Miedad, Señor, de nuestra compasión Miedad, miedad, por el amor de Dios Ya se escucha el cantar de nuestra gente y su libertad Son los atores de un pueblo que reclama libertad Si el redobre del tambor le suena en tu corazón Son los cantigos de una vida que nacerá ¡Mondio! ¡La humanidad! 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 Ayer me lejos de entraré, mañana el juicio llegará, mañana lo que pase en nuestras vidas Dios decidirá un día más, un día más, un día más. Un niño sabe bien su forma de pelear, aunque sea un cachorro, un niño morderá. Así que cuídense, la espalda no le den. Porque entonces como un perro, él sabrá vencer. Y cuando un niño ladre siempre escondan. ¡Gracias!